De luces y colores la ciudad se adorna ya Todos están felices que llegará la Navidad Los niños muy contentos por las calles correrán Anunciando buenas nuevas que Jesús ya nacerá Navidad, Navidad Todos los niños cantarán Navidad, Navidad La familia unida estará De luces y colores la ciudad se adorna ya Todos están felices que llegará la Navidad Los niños muy contentos por las calles correrán Anunciando buenas nuevas que Jesús ya nacerá Navidad, Navidad Todos los niños cantarán Navidad, Navidad La familia unida estará Navidad, Navidad Todos los niños cantarán Navidad, Navidad La familia unida estará 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 Gracias.